Estimadas embajadoras, embajadores, distinguidas delegadas y delegados. Antes de tocar el discurso escrito, yo quisiera decirles, miren, nosotros somos presidentes del movimiento de No Alineado y estamos orgullosos, honrados, para nosotros un máximo honor, ejercer la presidencia de este movimiento tan importante que es el movimiento político más grande de las Naciones Unidas con 120 años, 120 miembros y una tradición anticolonial, central en la historia de las Naciones Unidas. Este movimiento nació de la lucha contra el colonialismo. Las caras que yo les veo a ustedes de los distintos países del mundo son países que muchos de ustedes fueron colonias hasta hace apenas 30, 40, 50 años. Y este es un movimiento fundamentalmente anticolonial. El movimiento de países, si tiene alguna razón de ser y de nacer y de actuar en el mundo, es la lucha anticolonial. Todos nosotros pensábamos que el colonialismo era una cosa del pasado. Incluso en la Cuarta Comisión, cuando se discuten temas coloniales, nos parece que fueran algunos puntos en el mapa de pequeños territorios que necesitan ser administrados. Sin embargo, tenemos el doloroso caso de Palestina, una hermana nación de nuestro movimiento, que está tratada como una colonia. Y hay una parajeita ahí. Y es un caso doloroso que nosotros luchamos con ellos, hombro a hombro, porque es un principio central de nuestro movimiento. ¿Por qué yo me voy por el colonialismo y por nuestras caras y por nuestra hermandad en este principio? Porque yo les iba a comentar acerca de un golpe de Estado en Venezuela. Pero estudiando bien lo que está pasando. Señores, amigas, amigos, hermanas, hermanos de todo el mundo y de nuestro movimiento, en Venezuela en este momento no está ocurriendo un golpe de Estado. Está ocurriendo una guerra de recolonización de nuestro país. Hay un proyecto de reconquista colonial del territorio y de la población y de la nación venezolana. Algaros de ustedes tienen 50, 60 años de independencia. Nosotros tenemos 200 años de independencia. Y sin embargo, con 200 años de independencia, el mundo de hoy, el señor presidente Trump, tiene una guerra para reconquistar a Venezuela y convertirla en colonia, esclava, como si hubiera los 200 años de historia de los últimos dos siglos, no hubieran ocurrido. Como si este movimiento no existiera. Como si las Naciones Unidas no existieran. Es una guerra colonial de reconquista, es una guerra de rapiña, es una guerra de destrucción, es una guerra de control de los recursos naturales, y es una guerra contra la humanidad. Es una guerra de codicia, es una guerra por tráfico de la muerte, es una guerra racista, es una guerra de dominación supremacista. Nosotros en este momento, como la cabeza del movimiento de países no alineados, estamos siendo el objeto de esa guerra. Y les voy a explicar por qué. Como hemos venido haciendo, ahora siento el discurso, como hemos venido haciendo desde hace más de un año, les informaremos sobre los últimos desarrollos en Venezuela. Los que progresivamente se cambiaron de lo que era un golpe de Estado, que lo venimos anunciando, una intervención militar de Estados Unidos, a plan de agresión, asfixia económica, guerra clandestina, operaciones de información, todo eso lo hemos venido anunciando desde hace más de un año, acá. Ahora se ha convertido en un plan de invasión militar a Venezuela, por parte del presidente Trump. Es la guerra de Trump. Y es un evento que nunca habíamos visto en nuestra historia. 200 años de independencia y nunca la habíamos visto. Por eso yo digo que estamos a punto de comenzar la segunda gran liberación de Venezuela. Parece mentira. Hoy, en el año 2019, estamos luchando por la segunda gran liberación. La primera la hicimos hace 200 años. La segunda la estamos comenzando ahora. Bueno, es fundamental subrayar, antes de analizar la situación y todo lo que pasó, porque nada más le voy a decir lo que ha pasado desde el sábado para acá. Ni siquiera me voy a meter con lo que pasó hace un año. Los eventos son tan importantes que nada más le voy a comentar lo que pasó desde el sábado para acá. Es fundamental subrayar que, pese a las maniobras que se hacen desde el exterior para fabricar una realidad inexistente en Venezuela, hoy en nuestro país, está en plena paz y tranquilidad. Pueden chequearlos con sus propias embajadas, sus propios amigos, en el terreno. Venezuela hoy hay plena paz y tranquilidad institucional, social, de orden público, de todo tipo. El gobierno del presidente constitucional, Nicolás Maduro, está, como lo ha hecho siempre, en pleno control, efectivo control, del territorio nacional, de la población, de las instituciones del Estado, y todas están funcionando en un marco de total normalidad, con las disposiciones de acuerdo a nuestra Constitución. De allí, esa paz es perfecta. No hay disturbios en Venezuela, no hay grupos armados en Venezuela, no hay división territorial, no hay insurrección de las Fuerzas Armadas, no hay alzamiento de nadie. Hay perfecta paz en Venezuela, a pesar de lo que ustedes pueden ver en los medios de comunicación. Y allí que resulta una manipulación peligrosa, pensar que Venezuela pueda representar una amenaza para la paz y seguridad regionales o internacionales. Como se intentó engañar, con falsa información, al Consejo de Seguridad el sábado pasado. Ustedes mismos fueron testigos de lo que allí ocurrió el sábado, aquí en el Consejo de Seguridad. La gran mayoría de los países de la comunidad internacional de nuestra región, que solo se les permitió hablar por disposiciones del Consejo de Seguridad a los países de nuestra región, pues la gran mayoría de nuestra región habló en favor del respeto a la soberanía y a la autodeterminación de nuestro pueblo. La gran mayoría de la región apoya nuestra integridad territorial y una solución política sin injerencia extranjera y sin invasión militar. La fabricación de un caso o expediente para impulsar y justificar la recolonización de Venezuela a través de la imposición de un gobierno títere en nuestro país, ha entrado en su última fase con la autoproclamación de un diputado como supuesto presidente de Venezuela. Esta acción, sin ninguna base en nuestra Constitución, representa un atentado contra las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela y una usurpación no solo de las facultades constitucionales del presidente Nicolás Maduro, quien fuera reelecto para el periodo 2019-2025, sino además de la voluntad del pueblo venezolano que a través del voto universal, directo y secreto, le eligió libremente en las elecciones del pasado 20 de mayo de 2018. Debemos decirlo claramente, el pasado 23 de enero de 2018 ocurrió en Venezuela un golpe de Estado organizado y financiado por el gobierno de los Estados Unidos de América con el apoyo de un grupo minoritario de países de nuestra región y de Europa, tal como lo afirmó el pasado sábado el diario Wall Street Journal, luego de una investigación en la que aportaron información los propios altos funcionarios del gobierno del presidente Trump y como lo hiciera la agencia AP o el propio diario New York Times en septiembre de 2018, donde habló como el gobierno de Trump estaba conspirando clandestinamente con militares venezolanos tratando de seducirlos para un alzamiento militar clásico, del típico clásico golpe militar que ocurrió en América Latina en todo el siglo XX. Amigos y amigas, más de 75 golpes de Estado ocurrieron en América Latina en el siglo XX, todos promovidos por Estados Unidos. Y esta era una repetición de ese esquema clásico. Pero ahora, en el caso de Venezuela, se fue en septiembre el golpe clásico. En el caso de Venezuela, ahora en enero, se trata de un nuevo estilo de golpe de Estado impulsado por los Estados Unidos y ejecutado con la manipulación política y jurídica del artículo 233 de la Constitución Nacional, que usan la intención de restablecer el orden democrático en Venezuela como una excusa para imponer un gobierno dictatorial como una concentración de poder similar a la de los regímenes tiránicos que conoció nuestra región en el siglo XX. Después de ahí, el texto de la Constitución que Estados Unidos está diciendo que está usando para restablecer el poder democrático, según ellos, en Venezuela. Y ese artículo, por ninguna parte, justifica lo que está ocurriendo en Venezuela con unos grupos de empleados del gobierno de los Estados Unidos, pagados por ellos, que se hacen llamar representados presidentes de Venezuela. Y les repito, esos señores que se hacen en Venezuela llamar presidentes y apoyados por los Estados Unidos, dentro de Venezuela, no controlan ni un auto de policía, no controlan una estación de policía, no controlan un fusil, no controlan una calle, no controlan absolutamente... duermen en la embajada de Estados Unidos, para decirse lo así. Los señores que dicen que gobiernan a Venezuela, en la noche duermen en la embajada de Estados Unidos. Si por eso le digo, es un nuevo tipo de golpe de Estado que está ocurriendo porque ocurre de afuera hacia adentro. Y les voy a explicar por qué. El objetivo final de esta criminal campaña de agresión contra nuestra patria es el establecimiento de una fachada que permita a los Estados Unidos gobernar directamente a través de sus empleados, como si fueran empleados de una compañía petrolera extranjera, a quienes se les presenta como representantes de una supuesta oposición política venezolana. La dictadura que están imponiendo no existe en nuestra Constitución y es claramente un eufemismo para lo que todos conocemos como un cambio de régimen de la misma manera que se aplicó en el 2011. Tenemos un video del señor Trump, como él considera que deben ser las intervenciones de Estados Unidos en el mundo cuando apoyan a grupos de oposición en ciertos países y como ellos creen, apoyan con qué objetivo, para consolidar, para sacar, extraer ganancias. Y ahí brutalmente, a la manera de un gángster, porque el señor Trump se está convirtiendo en un gángster, dice que apoya golpes de Estado a cambio del 50% de los recursos. Escuchemos, por favor. La verdad es que lo que deberíamos hacer es que le deberíamos preguntar a los Rebels cuando ellos nos quedaron, deberíamos decir, le deberíamos ayudarte, pero queremos 50% de los recursos. Ellos deberíamos decir, ok, 100%, en realidad, le deberíamos decir, ¿cómo about 75%? Entonces, cuando nos quedaron, no hay nada, no hay nada, no hay nada, la guerra fue terminada, se estaba tomando, y luego de repente, nos quedaron en un gángster, que es fundado por nosotros, y que es un gángster, y que es un gángster, y que es un gángster, y absolutamente desolviendo este gángster. Ellos deberíamos decir, y ahora, ¿qué es lo que hicimos? Y ahora, ¿qué es lo que hicimos? Podemos tener lo que queríamos, podríamos tener 50% de los recursos. En el día de los días, cuando hubo un oro, es por el pecado de la tierra de la tierra así que se puede pasar los so-called los angeles le dieron con 57 le dieron le dieron le dieron le dieron un granito que tenía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, señores, vean la clase de monstruosidad a la que nos estamos enfrentando. Aquí no hay duda del carácter colonial del proyecto del señor Trump. No con Venezuela, con el mundo. 50% de las intervenciones en cualquier país, si entran, van a tomarse 50% y le deben pagar sus esclavos por eso. Esto es totalmente violatorio de la razón por la cual las Naciones Unidas existen. Y él desprecia a las Naciones Unidas, por cierto. Y, por supuesto, desprecia al movimiento de países no alineados. Esta clase de atrocidad está ocurriendo en este momento contra Venezuela. En los días previos al golpe de Estado, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, el secretario de Estado, Pompeo, el asesor de Seguridad Nacional, Voltos, y el senador Marco Rubio, entre otros funcionarios, amenazaron públicamente al pueblo venezolano, sus instituciones, sus autoridades civiles y militares, con el uso de la violencia y de la fuerza. De igual modo, hicieron públicamente llamados a un alzamiento militar con la deliberada intención de romper la cadena de mando de las Fuerzas Armadas, mientras reiteraban que todas las opciones siguen sobre la mesa. Incluso la opción militar, con la que ya el propio Trump ha amenazado en ocasiones anteriores, y para la que ahora incluso países europeos ya anuncian países europeos que están preparándose para intervenir militarmente en Venezuela. Por eso les digo que es una guerra de recolonización. No es un simple golpe de Estado. Estas prácticas, ahí tienen tweets de Pompeo, Bolton, Marco Rubio, abiertamente llamando al golpe militar en Venezuela. Total violación del principio de no intervención, de igualdad jurídica de los Estados, de autodeterminación de los pueblos, de soberanía nacional. Total violación del principio de no intervención, de violación del gobierno. Ellos son los que están creando un gobierno títeres ficticio que no existe dentro de Venezuela, existe solamente en Washington. Estas prácticas de Gangster, impropias de un Estado respetuoso del derecho internacional, no han cesado, y son una muestra de que es claramente el gobierno de los Estados Unidos quien representa la mayor amenaza a la paz y estabilidad regional, amenazan como ya es su tradición mediante el chantaje, mediante la coerción y a otros Estados los extorsionan para que reconozcan al presidente títere y ejecutar así el mayor robo de la historia propio de un régimen racista y supremacista guiado únicamente por la codicia y el odio. Hoy, hasta la Unión Europea, el Parlamento Europeo, cuyos países se preparan para una aventura militar en Venezuela, también se une a la guerra colonial de Trump. Ahí tienen, si pueden ver, el anuncio del ministro de Defensa de Portugal, quien dice que está preparándose para usar tropas portuguesas para entrar en Venezuela. Una locura, esto nunca lo habíamos visto. ¿Qué hacen tropas portuguesas en Venezuela? ¿Por qué ese señor en Portugal anuncia que está preparándose con NATO para entrar en Venezuela? ¿Quién lo llamó a él? ¿Por qué? Esto es un gigantesco esfuerzo de recolonización. No es golpe de Estado, señores. Es una guerra colonial como nunca habíamos visto en el año 2019. Y hasta muchos países europeos ya están, de hecho, anunciando su participación. Ahí lo dijeron ellos, no lo inventamos nosotros. Mientras tanto, el primer acto del títere de los Estados Unidos fue pedir a ese país, a Estados Unidos, que interviniera a Venezuela. Ustedes tienen idea cómo está un señor en Venezuela que dice que es presidente. Nadie lo eligió, nadie lo conoce, dice que quieren que invadan a su país, llama por la invasión a su país, y Estados Unidos dice que él va a entrar a Venezuela porque el gobierno legítimo que ellos reconocen ahora los está llamando para ayudar a los niños pobres de Venezuela, en ayuda humanitaria. Esa misma persona no reconoce dentro de Venezuela, el títere, a nadie más que a sí mismo. Él no es un problema que está en contra del presidente Maduro, está en contra del Tribunal Supremo de Justicia. El presidente Trump dice que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela es uno que trabaja en Miami. Un grupo de señores reunidos en Miami, él dice que ese es el Tribunal Supremo de Venezuela que le da la autoridad para intervenir en Venezuela. Tampoco reconocen a nuestra autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral, por la cual todos ellos fueron electos en el año 2015. Tampoco reconocen a la fiscal general, General Torni. Tampoco reconocen al defensor del pueblo, que es nuestro ombudsman. Tampoco reconocen al contralor general, que es el encargado de cuidar las cuentas del país. Nadie, hasta los momentos, ese señor se proclama jefe de dos poderes. Jefe de poder ejecutivo, jefe de poder legislativo, lo cual demuestra que es un tirano y lo demuestra la naturaleza dictatorial del régimen que él quisiera imponer. En este momento, hermanas y hermanas, el plan de invasión a Venezuela está intentando el mayor robo a nuestro pueblo conocido en nuestra historia. Este es un robo de proporciones mundiales. El presidente Trump ya anunció, después del sábado, que él estaba robando todos los activos de Venezuela dentro de los Estados Unidos. Nuestras refinerías, nuestras cuentas del Banco Central de Venezuela, nuestras cuentas de las compañías petroleras, nuestras cuentas por pagar, las cuentas de nuestra misión diplomática en Washington fueron ya robadas. Es un atraco, un robo, total robo, gigantesco, de más de 20 mil millones de dólares, que el señor Trump, con su 50%, está robando en este momento. Lo peor no es eso. Europa se une. El Reino Unido, en su tradición criminal imperial, típica del imperio colonialista que siempre ha sido, nos acaba de robar 2 mil millones de dólares que tenemos en las cuentas del Banco de Inglaterra. ¿Y por qué las teníamos ahí? Porque éramos ingenuos o tontos. No, porque por contratos, como otras terceras países, los contratos establecían que pagáramos o depositáramos o tuviéramos fideicomisos con el ganante del Banco Central de Inglaterra. Ustedes entienden que el Banco Central de Inglaterra se está convirtiendo en un ladrón universal y que todo su dinero, si está depositado en el Banco Central de Inglaterra, corre peligro porque se funcionan como unos atracadores mundiales, uniéndose a la quiebre, al robo general del señor Trump. El Banco de Inglaterra y el señor Trump funcionan como los grandes atracadores o ladrones del mundo, robando como si fueran imperios a nuestros países que nos tratan como colonias. Esto es indignante, esto nunca nos había pasado. Y quiero que ustedes entiendan el peligro que corre su propio dinero si se lo confían a estos ladrones. Esta es la gran tradición imperialista del Imperio Británico, de los Estados Unidos. El empleado que ahora ellos llaman en Venezuela un presidente, llama también a las Fuerzas Armadas y llama a una rebelión civil que no ha ocurrido ni ocurrirá. Convoca a los funcionarios públicos a desconocer al presidente, nuestro Nicolás Maduro. Designa supuestos embajadores. Ahora ese señor en Estados Unidos tiene un representante nombrado por él que Estados Unidos dice que es el verdadero embajador. Y así está ocurriendo en otros países. Y tiene una red, llama a la confiscación de los recursos de nuestro pueblo. Ese títere que es un empleado del gobierno de los Estados Unidos acepta que el gobierno de los Estados Unidos robe el dinero de Venezuela. Y si quiero que vean esto, el carácter colonial no es un enfrentamiento entre venezolanos. No es que un sector dice que quiere a Maduro y otro sector dice que no quiere a Maduro. Ya vimos al señor Trump diciendo que él entra solo si cobra 50%. Y ahora ellos dicen que están trabajando por la democracia en Venezuela. Pero la razón real que los medios de comunicación, británicos, europeos, norteamericanos, ocultan, la dicen ellos mismos. Vean al señor Bolton diciendo que van a hacer ellos cuando entren en Venezuela con el petróleo venezolano. Ahí lo tienen. Estamos viendo en el petróleo de Venezuela con el petróleo de Venezuela. Y nos voy a decir que va a estar siendoブse la gente probablemente. Bueno, pues estamos con los juventud de vacaciones de Venezuela con el petróleo internacional. Miren, lo haremos establecer los juventud de mercados de Venezuela. en Venezuela, en Brasil, 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 en Brasil. Tenemos muchos estados aquí, y nos hacen llegar a la verdad. ¿Qué es lo que? Estamos viendo... Bueno, bien, por lo que me dice, el presidente de la República de Madrid, él refiere que el presidente de la República de Madrid, porque en el año pasado, el presidente de la República de Madrid, No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. designara a un criminal de guerra condenado en su propio país, llamado Elliot Abrams, como el encargado de manejar ahora la situación venezolana. Queremos dejar claro que nunca sacrificaremos nuestra soberanía por las presiones, los chantajes y las conspiraciones que de manera insistente fabrican los países que impulsan este plan de recolonización. Ahí tienen varias de las imágenes donde dice, la BBC, por ejemplo, BBC World Service, supuestamente una organización muy seria, publica una encuesta donde supuestamente el pueblo venezolano, según la BBC, 86% del pueblo venezolano está pidiendo una intervención militar. Ustedes pueden creer eso. Eso es propaganda de guerra. Es monstruoso lo que está haciendo la BBC. Y es el Reino Unido que nos robó con el Banco de Inglaterra miles de millones en esta guerra de rapiña, usando sus aparatos de propaganda. Ahí tienen un buen ejemplo. ¿Cómo creen ustedes que el pueblo venezolano está pidiendo en 86% que lo bombardee Trump? Bueno, les hago un respetuoso llamado a defender las normas. Por cierto, el señor representante del Reino Unido en el Consejo de Seguridad, el sábado, dijo que las elecciones en Venezuela no eran legítimas y él no las reconocía, porque el gobierno de Venezuela había metido votos falsos en las cajas donde se introducen los votos en las elecciones venezolanas. Stuffing ballot boxes, le dijo en inglés. Es decir, metemos votos falsos en las cajas. El señor es tan ignorante y grosero que ignora que en Venezuela la votación es electrónica y no hay cajas con papeles, pero él inventa que nosotros metimos votos falsos en las cajas, poco parecido a las armas de destrucción masiva. Les hago un respetuoso llamado a defender las normas del derecho internacional, a reiterar la validez de los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y a reafirmar la vigencia de los principios del movimiento de los países no alineados. Como garantes de la paz, garantes de la seguridad y de la estabilidad internacionales. Es nuestro deber detener la guerra de recolonización. Venezuela está firme y en paz y nadie podrá aislarla y dividirla. Estamos en pleno proceso de la segunda liberación de nuestra patria. Muchas gracias, hermanos y hermanas.